Bienvenidos a Temas de Familia nuevamente, inicio de semana, inicio de semana por supuesto con nosotros. Este programa que llega hasta ustedes 10.30 de la mañana para decirles que hoy es un lunes delicioso, un lunes con mucha energía, con calorías, con aquellos ingredientes que por supuesto nos brindan ese positivismo que necesitamos para toda la semana, para hacer todas las cosas que nos proponemos esta semana. Hoy tenemos con nosotros a dos personajes que ya tenían aproximadamente, si los cálculos no me fallan, un año de no estar con nosotros, es decir, ellas no conocían la novedad de la cocina de Temas de Familia que es la que tenemos aquí, Betsy Vizcaíno e Eileen Roca. Correa, bienvenidas a Temas de Familia, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que nos estén acompañando nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Vamos a decirle a los televidentes que es que ninguna de las dos, su profesión principal es la repostería, ni la cocina, ni ser chef. Cada una tiene una profesión diferente. ¿Cuál es tu profesión? Yo estudié negocios y finanzas internacionales, que siempre lo enfoqué hacia crear empresas, con la pasión que uno y yo tenía de chocolates, de galletas, y así la enfoqué. ¿Y Betsy? Yo estudié microbiología industrial, trabajé un tiempo en eso, pero... ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Tiene mucho que ver, yo trabajé, enfoqué mi carrera en la parte de control de calidad, trabajé en restaurantes, en esa parte de implementación de sistemas de control de calidad, y la calidad es muy importante en todo lo que uno hace, específicamente en el tema de alimentos vitales. De pronto comenzó el gusto de ambas por la cocina y sobre todo por hacer estas maravillas que tenemos hoy aquí en el programa. Yo quiero mostrarles la belleza, la creatividad además, la combinación de los colores y todas las cosas que se pueden hacer, además de lo que vamos a aprender a hacer en el día de hoy, que es la decoración con más melos. Porque quiero mostrarles, por ejemplo, una galleta como esta, que de pronto ya hemos aprendido a hacer galletas infinidades de veces aquí en temas de familia. Pero lo bonito de esta es la decoración, que no es pastillaje normal, un pastillaje común de repostería, es otra clase de pastillaje que se hace con más melo. Y es lo que vamos a aprender a hacer hoy, además de cómo hacer esta clase de decoración que sirven para fiestas, para tardes de recreación de nuestros hijos, para fiestas infantiles, para diferentes decoraciones. Y es la decoración de más melos con un glaseado especial que también lo vamos a aprender a hacer. Entonces, para, vamos a decirle a los televidentes, los ingredientes que necesitamos y los utensilios que también necesitan para realizar esta receta hoy. Tenemos, para la decoración con los más melos, tenemos una grajea de colores, de diferentes. Por ejemplo, estas bolitas de colores, o estos corazoncitos rojos, o estos, son unas maripositas chiquiticas de diferentes colores también. Y lo que a ustedes se les ocurra que pueda servir para decorar las galleticas, sin hacer desastre, por favor. Muy bien. Tenemos también unos palitos de chuzos que necesitamos, obviamente, para hacer los chuzitos de los más melos. Y para hacer el glaseo real, o el glaseado real, necesitamos clara de huevo y azúcar pulverizada. Hasta ahora les voy a decir estos ingredientes. ¿Por qué? Porque vamos a dividir con el programa en dos tandas. ¿Listo? Primero, vamos a hacer la decoración de los chuzitos de más melos. Y después vamos a hacer la decoración de las galletas con los más melos. Muy bien. Listo. ¿Qué necesitamos acá? Tenemos azúcar pulverizada. Exacto. Sí, lo primero que vamos a hacer es el glaseo real. Para eso vamos a necesitar clara de huevo y azúcar pulverizada cernida, que es lo que Betsy nos va a ir adelantando allí. Y mientras tanto, voy a ir separando las yemas de las claras. Ok. O sea, con mucho cuidado. Dos claras de huevo se necesitan para... Vamos a hacerla con una zona. ¿Qué cantidad aproximadamente nos sale aquí? Bueno, la cantidad como rinda esto realmente es como al ojo, porque lo vamos a hacer rendir la medida que nosotros lo necesitamos. Con una sola clara nos va a alcanzar suficiente para lo que vamos a decorar. Pero recuerden que también es importante el color o el colorante que le van a poner, porque es lo que les va a dar la vistosidad a la decoración. Entonces, obviamente ya nuestras invitadas nos trajeron diferentes, realizados, ya listecitos. Aquí es la clara de huevo con la azúcar pulverizada cernida, que es lo que está haciendo Betsy. Y por supuesto con decolorante, aquí ya tenemos fucsia, rosado, tenemos rojo y tenemos morado. ¿Listos? Obviamente, pero la idea es mostrarle a los televidentes el proceso para que vean cómo se realiza. Muy bien. Entonces, aquí voy a ir tomando el azúcar que ya está cernida. ¿Cómo sabemos la cantidad de azúcar cernida que debemos poner? Bueno, para una clara de huevo podríamos tener unas dos tazas listas, pero ahorita vamos a darnos cuenta que vamos de pronto a necesitar más para tener el punto en el que lo vamos a hacer. Ok, entonces vamos dándole a ver cuál es el punto que tenemos que lograr, como si estuviéramos haciendo huevo batido. La idea realmente es incorporar la mayoría de azúcar hasta que tengamos una pasta suave. Ok, ahí todavía falta porque está demasiada clara y poca azúcar. ¿Listo? Es súper importante cernirlo, ¿por qué? Porque el azúcar pulverizado puede venir en bolitas y no queremos que el glas nos salga con bolitas porque cuando lo tengamos en las bolsitas nos puede obstaculizar y va a ser... Ya no va a dañar toda la preparación. Sí, como este tipo de bolas. Cuando tú lo colocas en el glas, esto jamás lo vas a destruir por completo. Entonces, por eso es importante este procedimiento. Es como lo más molesto del proceso, pero hay que hacerlo, o sea, no es un paso que se puede obviar. Y podemos tener la cernida con antelación y guardar la cernida o vuelven y se le hacen grumitos. Sí, porque los grumos salen porque la humedad, el azúcar atrapa la humedad y se convierten como piedritas. Entonces, hay que cernirla al momento de usarla. Listo, y mientras adelantamos este procedimiento, yo los invito a nuestra primera pausa para comerciales. Regresamos en unos minuticos porque tenemos muchas cosas para hacer hoy, para aprender a hacer. Y además, recuerden que al final del programa me toca lo más difícil a mí, que es, pues, probar todo lo que hemos hecho. Ya regresamos. De regreso con ustedes, gente más de familia, recordándoles que hoy estamos haciendo decoraciones de estos chusitos. Los chusitos de mazmelos para los diferentes eventos que nos requiera una decoración como esta. Y además, el hacerle el pastillaje con mazmelo a galletitas, como esta también para diferentes eventos. Nos acompañan hoy Betsy Vizcaíno y Lynn Correa, quienes ya han estado con nosotros en temas de familia y que nos están enseñando a hacer ahora un glacé real, que es con clara de huevo y con azúcar pulverizada, cernida, que es muy importante. Ya mientras que estábamos en comerciales, pues, a Lynn le dio el punto deseado a nuestro glacé. Bueno, aquí ya tenemos el lag. Está bastante espeso, entonces, en este punto podemos, bueno, es mejor que se pase un poquito de azúcar y si necesitamos que esté más blandito, le podemos agregar... Un poquito de agua. Exacto. Entonces, vamos a agregarle, por favor. Mira, lo poquito es que se agrega porque igual, bueno, mucho que se pase o no. O sea, si uno se pasa del punto del glas, le queda uno muy aguado, entonces toca otra vez echarle azúcar y pues no es la idea. Entonces, el punto que tenemos que... Vamos a tenerlo más bien espeso porque vamos a hacer letras. Entonces, si queda muy aguado, se nos escurriría. Ok. Entonces, bueno, aquí tengo en una bolsita, se los pan, voy a colocar... ¿No le vamos a poner color? Sí, le vamos a colocar el color aquí dentro de la bolsita. Ah, muy bien. Porque como no es mucho, vamos a hacer aquí un poquito. Y color para alimentos, negro, que es el color con el que vamos a hacer las letras. Un poquitico, una gotica, es suficiente. Las necesarias hasta obtener el color deseado. Si se quiere ponerle un gris y de pronto se puede dar el tono ahora... Mira que interesante, yo pensé que de pronto afuera, en algún sitio se mezclaba y... O sea, se puede hacer. Por ejemplo, si son grandes cantidades... Pero igual que la bolsita, que es la que necesitamos para hacer. Evita ensuciar dos cosas más, una cosada y una cosita. Un práctico, por eso te digo, me parece súper práctico, muy inteligente. Entonces mira, aquí ya tenemos como el... El todo deseado. Paso rápidamente del gris al negro, exacto. Entonces esto lo podemos dejar aquí a un lado, mientras que ahora vamos a colocar los mazmelos en el palo de chuzo. Aquí ya tenemos el glas real, así es como se hace. Y para ahora, importante, para que lo conserven, lo podemos poner papel plástico o lo podemos tapar con alguna toallita, con algún pañito o algo. Y cuánto tiempo dura, cuánto tiempo dura, voy ayudando yo. Bueno, ven, yo te ayudo más bien a ti, para que entiendan. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a coger los mazmelos, el palo de chuzo con la punta hacia abajo porque no queremos algún accidente cuando alguien esté comiendo el agua. Ah, me la he. Y qué pasa, si nosotros nos colocamos el mazmelo, se nos va a dañar porque el palo está seco. Entonces es un truco mágico. Viste que el que sabe, sabe, que no somos el resto. Humedecer un poquito el palito y aquí el mazmelo ya se va a correr mejor. Y cada vez que lo empayamos, le ponemos un poquito de agua. Listo. Este es el truco. Me encantan los mazmelos. Me encantan. Y aquí acomodamos hasta que los tengamos en la manera que deseamos. Que deseamos. Listo. Exacto. Aquí ya tenemos el chuzo con los mazmeles. Ahora lo que vamos a hacer. Es la decoración. Para la decoración vamos a hacer una que... Vení, yo te ayudo con un platico y así. Muchas gracias. Mostramos mejor. Eso. Vamos a hacer unas letricas y le vamos a colocar la grajidad en forma de corazón. Que nos la piden mucho y ahorita para Amor y Amistad que se aproxima. Uy, sí. Es lo que más se está usando. Es que ya estamos próximos a septiembre, Amor y Amistad. Y qué interesante hacer como esta. I love you. Miren qué divino. Este ya es el terminado. Vamos a ver cómo llegamos a este punto. Bueno, para llegar a ese punto de hacer esas letras así tan bonitas se requiere práctica y se requiere que lo... Se atrevan a hacer. Y si nos equivocamos se puede quitar, borrar y volver a hacer. Toca reemplazar el mazmeles. ¿No los comemos? Claro. No pasa nada, ¿cierto? Dejo el espacio para la grajea. Del tipo de letra que ustedes prefieren. Exacto. Pero si no quieren escribir esto y quieren hacer de pronto otro tipo de decoración, también es válido, ¿no? Si quieren, ayudan a organizar otro pincho y hacemos otro tipo de decoración que no implique... Si me pasas el agua por acá, gracias. Que no implique letras. Porque sabemos que al principio sacar letras con esta técnica, como uno no está acostumbrado, es más difícil. Y si uno quiere entonces hacer algo próximamente sin necesidad de practicar, pues hay otras cosas que se pueden hacer. Que se pueden hacer, exacto. Entonces, ahora para colocar la grajea, vamos a ponerle un poquito de glas, que es lo que nos va a permitir que se pegue en el mazmeles. O directamente en el mazmeles. Dos minutos y una hora aproximadamente, importante, para que lo dejen secar el glas y puedan así empacarlo de esta manera y es un lindo detalle, como nos acaba de decir Ailín, para amor y amistad que está próximo ya a venir. Aquí tenemos otro listo. Yo le puse uno más por si acaso, ¿no? Aquí somos muchos, ¿no? Entonces tenemos a todos nuestros amigos, hasta Oscar, está Jota, ahí está Yadira, Jennifer, nuestros amigos del Master, el director Carlos Herrera, abajo en la oficina está Rafa Casadiego, Anita, mejor dicho, aquí tenemos muchas personas, así que están esperando nada más los lunes deliciosos a finalizar el programa para degustar todas las cosas maravillosas que nuestros invitados nos enseñan a hacer. Mientras Ailín le va decorando este mazmelo, yo les explico algo con respecto al mazmelo, al glas. Cuando uno lo empaca en la bolsa, él a veces se separa, como la parte del, como un líquido y una parte como... Ok, la parte de la clara con el azúcar. Con el azúcar, entonces queda como una pastica. Es importante cuando lo ven así, no es que esté dañado, es que está separado y lo que hay que hacer es moverlo así. Después de que hacemos el glas, ¿cuánto tiempo nos puede durar que sirva, que sea comestible, que nos pueda rendir? Si está bien tapado, porque mira, él se seca, por ejemplo, este tiene un tiempo sacado y él comienza a secarse. Este tipo de cositas se evitan uno cerrando bien el glas, tapándolo bien, si es el caso, cubriéndolo en vinipel para que este tipo de cosas no les pase porque esto tapa la boquilla. Y ya en temas de cuánto dura, puede durar fácil, una, dos semanas se puede guardar en la nevera, si uno no lo va a gastar todo solo. En la zona donde menos vio haya. Ok. Listo. Miren qué lindo lo que está diciendo Aileen, ya es muy diferente a algo de amor y amistad como este que ya nos trajo listo y que aprendimos a hacer acá también. Pero si no lo queremos, sino de pronto con otra decoración, miren muy bien cómo va quedando. Muy interesante. Sí, juega mucho la creatividad, que los colores que uno los quiera combinar, para que uno los quiere, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que ese puede ser para... Tiene que tener un buen pulso. Sí. Les recomendamos hacer claras con el glas. Ah, miren qué interesante, para la motricidad fina de nuestros hijos. Esto es una actividad que fácilmente podemos hacer con nuestros hijos en una tarde. Totalmente. Que no, de pronto no tengamos nada que hacer, le recreamos, además la tarde, comemos rico y además hacemos precisamente una actividad donde esté presente la motricidad fina, que es muy importante para la escritura, cuando ya ellos empiecen a crecer, para la rapidez, todo tiene que ver también con la mentalidad, con la manera que absorban toda la información y la guarden también, la motricidad es fundamental. Claro. Si quieren hacer ese ejercicio de las planas, buscan un acetato y ahí comienzan a hacerlo. Como nos explicaron a nosotros, la primera persona que tuvimos de esto, lo voy a grabar aquí en el mesón para limpiarlo después. Comenzar con bolas, las bolas, como las vocales, no sé si se alcanza, la verdad que, no sé, son muy chiquitos, o líneas con mano alzada y eso les va a ayudar a ir entrenando el trazo para poder hacer este tipo de trabajo que está haciendo él y obviamente pues las letras. También practicar el abecedario, como quien dice, en glass para que les salga una letra así bien bonita. Listo, vamos a hacer una cosa, hasta aquí ya recuerden que hay que esperar aproximadamente 20 minutos para que ustedes puedan ya empacarlo y poderlo dar de regalo. Y en su defecto también, consumirlo, mejor que esté sequito y no tan húmedo. De aquí vamos a pasar al siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento me encanta porque es realizar con estas galletas que ya hemos dicho mil veces cómo se hacen, pero qué bueno repetirlas. Aquí tenemos, ¿qué? Galletas de mantequilla. Harina, huevo, mantequilla, azúcar. ¿Listo? Y esencia, la que uno quiera aplicar. La esencia. Al horno y quedan estas galletas y después de la siguiente pausa les vamos a decir cómo es este procedimiento de la cobertura de estas galletas. Ya regresamos. Bueno, vamos a ver con ustedes en temas de familia. Estos pocos minutos que nos quedan ya, pues estamos corriendo, obviamente para enseñarles a hacer a ustedes la cubierta con más melo. Es una cubierta como un pastillaje de repostería normal, pero hecha con más melo, por supuesto, con los colorantes o con las texturas ya que se necesitan. Para esta cubierta necesitan dos bolsas de más melo, de dos a cuatro cucharadas de glicerina. Necesitamos también cuatro cucharadas de agua, una libra de azúcar pulverizada y obviamente rodillo, ganitas de hacerlo, un microondas es muy importante también. Entonces aquí tenemos, Betsy, ya. Tenemos las dos bolsas de más melo, le vamos a agregar de dos a cuatro cucharadas de glicerina, ¿de qué depende? Si es un día que es muy húmedo, que está lloviendo, que hace mucho calor, le vamos a agregar dos cucharadas como han sido estos días. Si lo van a hacer, por ejemplo, un día que esté fresco, como en la época de diciembre que es bastante fresco. Le ponen cuatro. Le ponen cuatro o, por ejemplo, si lo van a hacer en Bogotá, ya varía, se pueden colocar seis cucharadas. Hasta seis cucharadas. Entonces yo le voy a colocar dos y además colocar cuatro cucharadas de agua. Uno, dos, tres y cuatro. Y al microondas por espacio de dos minutos. Listo, que se derrita, ¿no? Sí. Si no hay microondas, ¿con qué se puede hacer? Se coloca a baño de María, pues un baño de María que es una olla con agua hirviendo, encima se coloca otra olla y encima pues se coloca la cubierta esta de los mazmelos y se va mezclando hasta que ella quede bastante aguada. Líquida. Bastante líquida, ya la van a ver ahora. Ok. Entonces vamos por este lado con Ailín que ya, obviamente, ellas trajeron esta cubierta adelantada, lista, fresca, porque obviamente sale caliente y hay que esperar, me imagino, un tiempo prudencial a que enfríe para ponerla a manipular. No necesariamente. Uno, el mismo en la mezclada, la misma acción de mezclar va enfriando. De hecho, esta cubierta es muy buena usarla de una vez. De pronto uno puede dejar reposar 10, 15 minutos como para que ella coja un poquito de fuerza, pero se puede dejar, se puede usar de una vez. Colorante igual, comestible para darle las tonalidades que necesitamos a esta cobertura. Mire que se pueden hacer, como nos está enseñando a hacer Ailín, como si fuera un mini pastel, ¿no? Exacto. De diferentes pisos. De diferentes pisos. Este tipo de cosas se están utilizando ahora, por ejemplo, para matrimonios, en vez de la torta porcionada de ciruela, de plato de entrada, que la gente a veces ni la consume, se están cambiando este tipo de cosas que sirven de recordatorio. Es decir, hemos pasado del pudín especial de matrimonio, pudín negro de matrimonio, a una torta con galleta con más melo. Es absolutamente espectacular. Sirve como recordatorio y también sirve para consumirlo ahí. Me parece divino. Además, la decoración le da un toque especial. Obviamente tiene mucho que ver para el evento que lo van a realizar y cómo estén con los colores que lo van a hacer. Vamos a ver esta divinidad. Así tiene que quedar. Así tiene que quedar. Ok. No les dé miedo, eso es normal. Entonces vamos a mezclar con un tenedor. Miren que hoy no hemos usado nada extraño. Creo que lo más tecnológico que hemos usado hoy ha sido el microondas. Y que si uno no... Que con baño maría también igual se puede hacer. Exactamente. Entonces, mezclamos esta parte acá para homogenizar toda la mezcla del más melo. Mira que es una sopa de más melo. Sí. Y le vamos agregando azúcar. Pulverizada. Pulverizada, cernida. Eso fue lo que yo me demoré todo el programa, cerniendo este azúcar. Vamos agregando por partes y vamos mezclando. Es importante aquí, a medida que vamos agregando, mezclamos y no incorporamos más azúcar hasta que la primera azúcar que agregamos esté bien mezclada. Exacto. Aquí ya mezcló. Echamos más. Mientras tanto Aileen igual nos va mostrando cómo se puede hacer la decoración. Aquí tenemos uno ya listo. Y si Jota me colabora un poco, yo quiero mostrarles diferentes estilos de galletitas. Cuadradas, hexagonales, en forma de corazón, en forma de zapaticos, en forma de corona. Como ustedes lo prefieran hacer, lo pueden hacer la forma, la figura que ustedes quieran. Para esta clase de galletas. Lo bonito es ya la decoración y que ustedes le pongan un poco de creatividad al momento de decorarlo también. Exacto. Esta masa que yo tengo acá va a evolucionar a una masa con esta consistencia. Entonces vamos a ver esto acá. Listo. Si quieres yo le voy dando, hay que seguirme dando. Listo. Hay que incorporarlo. Si lo tocas aquí, lo sientes caliente. Pero está manejable. Es manejable. Entonces, esta cubierta se convierte en esto. Hay que agregarle la cantidad de azúcar. Necesaria para que llegue a eso. Ahí dice una libra de azúcar. ¿Qué pasa? Aquí con el clima y la humedad, eso modifica también la cantidad de azúcar que hay que agregarle. Entonces, siempre agrega, por ejemplo, si es una libra, agregarle tres cuartos de esa libra y el resto lo dejan ahí pendiente. Entonces, como si la necesitas, se la agregan, si no, no se la agregan. Si no, no se la agregan. Ok. Bueno, vamos, nos quedan pocos minutos. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a decorar? Vamos a decorar. Ah, pero es importante. Las galletas para decorarlas necesitan el mismo troquel con que se hizo la galleta. Es el troquel con que se hace la cubierta con que se va a decorar. Claro, para que sea del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos... ¿Cómo hacemos para que pegue? Porque yo veo que aquí esta está pegada a la galleta. Se puede pegar con glas. Con el mismo glas que hicimos. Preparamos, exacto. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos esta galleta que es un vestido, tenemos que buscar el cortador del vestido. Lo tenemos por acá. Cuadrarlo como en la misma. Ella tiene como una formita, tanto la galleta como el vestido se cuadra en la misma forma. Y sobre esto se coloca. Entonces, con el mismo glas, con ayuda de una espátula, un pincel, se coloca... Ok, se esparce y ese sirve como pegamento. Exacto. Bueno, este glas está bastante espeso. Puede ser un poquito más blandito, más aguadito. Se pega. Y esperamos a que pegue un ratito. ¿Listo? Exacto. Y podemos mezclar esta técnica con la técnica del glas para hacerle... Y ya se puede decorar. Listo. Nos queda un minutico. Te paso esta galletita por acá, Ilín, para que le pongas eso que acabas de hacer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todo depende de la decoración, de la creatividad que la persona le quiera colocar. Miren qué divino el vestido. Y aquí ya queda un vestido súper fácil. Divino. Decorado con las dos técnicas de decoración que enseñamos hoy, que fue la técnica de la cubierta de más melo y la técnica del glas. Del glas. Listo. Se nos acabó todo el tiempo. Niñas, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en temas de familia, enseñándoles a hacer estas cosas maravillosas. Las puertas están abiertas. Un teléfono o una página donde las televidentes se puedan comunicar con ustedes. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Con Amore Pastelería Creativa Barranquilla. Así nos encuentran. Listo. ¿Y un teléfono? 302-7936. Y esta es la parte que yo digo que me toca a mí, desafortunadamente. Qué pena con ustedes que nos están viendo. Pero es la parte más rica, ¿no? Es probar todo lo que estamos haciendo aquí. Sigan con el show de Leigh Martin y toda la programación de Telecaribe. 10.30 de la mañana, martes los espero. Con otro martes de niños y bebés. Feliz tarde, chao.